Si estáis tan enganchados a las redes sociales como lo estoy yo, os recuerdo que tengo Instagram, tengo TikTok y tengo Twitter. Tenéis todos los links en la descripción para darme follow. Hacemos... ¿Te han cerrado? Buah, chaval, nos metemos por la hacks a Dragón, al gym. Podríamos. Yo, la única recomendación que haría, bueno, una de ellas, es que hicieses prácticas mientras te haces la carrera, si puedes. O cursos o algo así que te dé algo de experiencia. Eso te da algo. Ir haciendo respawn en el boom. Muchísimo. Cuidado, muchas gracias. En enero hay un sorteo, chicos, para todos los que estáis suscribiendo a tu game. Nos ha puesto un castle si hay en dinero, va a ser super fácil. Puse el, ¿qué, perdón? Perdón, hemos dicho. Observer, ¿por dónde hemos dicho, perdón? ¡Ole! Joder. Me meto, eh. No, no, no. Móvete, que hay Valky, creo. No está por abajo, eh. No habréis alguna ahí, eh. No hay Valky en esa sala, eh. Está en la... Libby, ¿vale? Espérate, ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Desde ahí, eh. No, espérate, que he tirado las candelas. Es que los ahora va, güey. Es... eh... Dragón, dragón. ¿Qué es el dragón? Está necesitando el spawn, eh. Os va, os va, avanza. ¿Avanza el dragón? Muerto. Y otro... otro en la puerta. Seguro que están aquí mirando al suelo, no se moría. Joder, ¿en serio? Qué ridículo, tío. Si es que teníamos que entrar a Rise of the Witch 20 para entrar al Diri. Pues... no tiene muchos gastos. Deberíamos coger bidones, eh. ¿Bidones mejor? Vale. Si, si, pa' bidones. Cojo yo la ventana. Porque han rotulado el Claymore. Hay uno aquí al lado. ¿Vocita aquí atrás? ¿Vocita? Se ha oído un bidones, eh. ¿Ha oído un bidones? No, no. No sé, le he oído con el... No. He escuchado uno por arriba, creo, eh. Por arriba, igual. A ver, espera, que... Abre, abre ya. Está arriba, está arriba el guardia. A ver si puedes abrir para que entremos corriendo, sin salto. Estoy droneando aquí arriba, mamá. Venga, a ver. ¿Quién está limpio? ¿Quién está limpio, no sé cómo está funcionando? Y los kits también. No, ¿a hecho Ra? Vale, se ha muerto. Con el clínico. No le veo, eh, así. Kobe, Kobe. He muerto. Trono, eh, trono. Hay un Coca puseando ventana. Cuidado la ventana. Muerto, muerto, muerto. Bueno. Mociste atrás del trono. Vale, ahora lo flasheo. Déjame bajar el trono. Destruy de cara de la vaca. ¿Y open the hatch? ¿Also? Destruy de cara de la vaca. Tiene cargas, mirale si tiene cargas en la feed. Sí, sí, tiene dos. Open the hatch, bro. Físifuiz, físifuiz. 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 A ver, hay hologramas. Vale, si hay uno detrás. Vale, suave. Vale, suave. Vale, uno. One chimney, one behind throne. Vale, yo puedo tirar fuego, suave. Me mata, tío. Está cegada. No te le ha ido a fuego, baby. Sí, encerrale. Eso va delante del trono. No, no. Está bajo el fondo. No, no. No, no. Viro está mirando. Está a la izquierda del trono, en Pinterest, más o menos. Viro, la brecha de atrás. Se va a meter a por el de la brecha. Vale, he visto. No falla. Ha fallado Viro ahí. Confiado. Confiado. No, no hay atrás. No. No, no. Ahí atrás, no. Por dinero. No. Solo uno por abajo. Salta, obviamente. Dinero, no hay nadie. Vale, vamos a ver por dinero. El otro ha saltado tío, por la claymoth Os lo he dicho que no había claymoth Joder, ni como salta por ahí Qué ridículo Qué raro me parece esa alivi Y quedan dos siempre perfectos Si, el arma de alivi está muy bien, en plan, como arma muy buena cadencia, eso es lo mejor que tiene Está en descanso, más o menos, con dos Tiene que haber llevado yo mi claymoth para allá Solo que se tiene un pavo, salto una ventana y mate a dos No hay ninguna mierda que pueda quitar Si, la alivi Hay una a la izquierda Hacate la alivi, todo lo puedes hackear No, no la has dado No la has dado Look, look, ping, look, ping En la puerta de... Muerto uno ¿Puedes plantar? Una puerta de B en... En... Diffuser, padoo中 ¿Nantositemo mamore? Que no te iques, Hacking, si no quieres Puedes tirar el drone para que tengas info Tíralo al techo ¿Alto dónde? Voy por atrás, por sillas Por sillas Puerta doble Que hostia, chaval Por un pelo no pisa el holograma hackeado y se la pinea No, 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 no No va a servir, si hay que recogerla ahí ¿Pero cómo la has metido en medio? Desde el otro lado Ah, sí, sí que va a servir la cámara blindada ¿Desde dónde están pulseando? En magia En trampilla Gente en trampilla Cero Entra uno café No le he pillado de miradero Ha entrado uno cafetería Sí, tenía gona, tío El putado Hay otro fora de café Muerto café Se mete el que muerto también Vale, el último fue amigo En la ventana Que no es café Está ahí al lado Miguel está chateando, bro Te veo matando gente sin arma, tío Uuuh, que se congela el suelo Este suelo Está afuera en la calle Mitad de vida ¿Qué? Guys, please No, no, si yo estaba holdeando ¿Cómo me había visto? No he visto nada A ver, espero, miro drones Vale Vale Buena presión No veo nada absolutamente mal Ed Hinkook se ha pirado Ya volviste, Carlos Amarillo Chelo, bro Otra arriba, Dragon Top, Dragon No veo nada Con las cámaras La no, que está por arriba del todo Sí, hay un ataque de dragón No, en amarillas El tubar a sí mismo no se congela, ¿no? No lo sé Creo que sí En amarillas El Ace Muerto Hay uno que sigue tan bravo Bueno Tengo el defuser en amarillas ¿Dónde? Joder, no me puedo creer que ha saltado De arriba a abajo Me lloré a The Wallman, tío La no Oye, oye, oye No, JT El defuser está en hielo Y hay uno en hielo Ha cogido el defu Me la pega, tío Sol No le he quitado nada Pues ese que estás oyendo correr Lleva el defuser Tiene que entrar en algún momento, ¿eh? A punto Si le cortas la entrada Ahí está Tiene que recoger el defu Lo cogerán, ¿eh? Tienes que piquearles Me está plantando ceca a la puerta, David Tiene que haber quedado jugando Escuchando el defu A ver si lo podías matar otra vez Eh, gente por Creo en cafetería Cafetería o la ventana de al lado Otra vez, cafetería Qué pesados A ver si te ves, mamá Penga Se murió Sí, está en coche de choque Está en por dragón También, sí ¿Dragón abajo? No hay nadie mirando Máquina recreativa Deben de estar Como dice Coches de choque No veo nada Colodrones Están por Pasillo, ¿eh? Puerta doble De choques Nash Tienes la mira Ahí, ¿no? Sí Chequeame la cam La cam, la cam, la cam La cam, la cam La cam, ¿quién se ha muerto? Maestro Tengo uno en amarillas No está el maestro 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 Para atrás estoy, amigo Que escucho uno Más o menos Detrás, Miguel Detrás Hay una rampa Se han comido los Capcans aquí Ahí no hay nadie No jodas Estropeado a Dragón ¿Eh? ¿No es así? Está detrás de Dragón Me tiran nada A los 12-4 Esos dos Capcans Son como inútiles No, por si cogen el vertical Se echan para atrás Nadie mira ahí Vale, tengo que plantar Sí Sí, se está Madre mía La mira Lo está haciendo todo Tío Lo está haciendo Buena Force Joder Qué buena Es inútil Yo llevo toda una vida Así, tío Ahí está la Hatch De Hatch Veo chapitas de Champions Digo, bueno Estos serán buenos Y luego Una aquí Cero Dos No, no Cuanta más chapita Más inútil Pues soy ola El cobre Hay que ser humilde En esta vida Exactamente Creo que en trampón Debajo de Dragón A ver, miro Creo que baño Baño o coca Cuidado, Kobi Ese puede ser Baño, baño Así o laboratorios Sí, voy a jugar Ancla Es que no soy Jugar Ancla Sí, si quieres Cambio el posición Que yo voy Yo soy Yo soy Vanity No es que el Jagger Este volviera Nadis cantando Su canción preferida Mientras hace un 4-1 Aguantar Droning Dinero Y eso Sí, me dronean También aquí atrás La mira esta Con los pies abiertos A ver, ¿me la puede explicar? De complemento Está en el dragón Puede ser Ahí no, arriba Sí, ahí viene el dragón A ver, que el Giri Viene a uno en rojo Por ahí Cerca de Sí La Ash Está por ahí Por Main Bueno, pues ya vendrá ¿Dragón hay alguien? Abajo el dragón Está en el dragón Ay, mierda Uno en barriles Bueno, ahí no molesta No, mierda Me ha venido corriendo Y me mata Tío Joder Joder Un ney Eh, para ti La tete de manera Que te jura la mierda Eh, gana Bacho ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Botón dragón? Está abajo tuya ZP Noo el otro? el otro por ahi, por ahi bueno pues parece bastante free a ver me voy a entrar por ahi en baños arriba que hace el castle ahi estan arriba de ellos pero que esta en la esquina de baño maestro va a droga la libia esta jugando un punto como antes vamos a ver nos han puesto aqui un castle magnifico que nos va a venir muy bien el café esta limpio ya esta breachado esta la libia ahi detras vale no tenemos jinx igual deberiamos comernos a la jane creo que esta mas sola que la una la b tiene a flashes si si a ver al fondo no izquierda vale una en sillas la libia a la izquierda no mierda no me mata el otro tio justo nada han abierto ya no puses hay que hacer trades ahora vale uno dos a la derecha mierda bro bro you have to come with the team we are going to plan ladronera una amarilla una amarilla esa amarilla sube una amarilla el drone? parece que ha vuelto ya está, ya está one yellow yellow, yellow, yellow stars yellow stars bro, one B es que el Giri no... es que no hace nada, tío joder wow ali B B, Solis next to ya tienes uno a la derecha detrás de atrás el otro detrás pegó a la izquierda ah esto lo podéis abrir? eeeeh no, venga 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 estamos ahí no 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 con la escopeta si la mira no va a usar su C4 la puede colocar abajo puedes colocar ahí cuando puedas la mira esta joder encima está haciendo respawn esto va a ser un 4 para 5 no le cago, hacen rápel eh perdón, dale dale champ para la hatch champ para la hatch vale la ossa, joder si tuviésemos puto C4 no puedes mirar la cam voy sigue ahí no en pin 1 si, sigue ahí se ha movido, se ha movido, pero te va otro no, no, ya no, va otro, va otro bum 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 mira me ha llevado al MVP de loco vale, vale, ese era bueno no hay nadie cubriendo sillas no hay nadie cubriendo sillas eh chico bum 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 es que puse todo el rato por café tío yo no se muy bien esta gente ahí voy a sillas eh sillas eh, sillas está casi dentro de sillas eh no, 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 no puse no puse una ossa una ossa si cuidado, 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 para allá la pared de amarillas no esta reforzada tío estamos hablando sillas eh david tienes uno en la pared detrás ya, ya me matan los dos ahí dale joder no ve con la silueta de babayaga macho están ahí los dos no le dejes entrar david uff ya es que está droneando ah vale no voy a iniciar chill, chill, chill puedes jugar, eso es, atrás, tengo cámara de valky rompetela, mira, pégala una hostia de momento creo que siguen dobles no veo la rotación, es lo único que no veo, vale vale muy buena que vamos, me ha quitado el mvp hombre menuda salvada he hecho ahí al final quitando a 2 a 3 ¿te lo has visto al guiri tío? te dejo que sonrías para la foto bueno al menos, que ha pasado david, ¿tú lo has visto al guiri? no, ¿qué ha hecho? yo lo he visto que ha muerto ¿no lo has visto en esta ronda? un poco ahí en mitad de la puerta eh eh ah 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 ¡Suscríbete!